El Comité Olímpico Colombiano realizará el V Congreso Internacional de Ciencias del Deporte durante los días 21, 22 y 23 de octubre próximos, en el Salón Presidente del IDRD de Bogotá. El certamen, que ha marcado un hito en el deporte olímpico en Latinoamérica, contará con la asistencia de varios conferencistas extranjeros y colombianos de primera línea, quienes disertarán ante un auditorio conformado por estudiantes y profesionales de ciencias afines al deporte. Para destacar hasta el momento, las confirmaciones de los primeros conferencistas extranjeros, el doctor ruso Vladimir Izurín, el fisioterapeuta brasileño Enrique Jatová y varios expertos nacionales. Los interesados en asistir al Congreso podrán consultar e inscribirse a través de la página del Comité Olímpico Colombiano www.coc.org.co, en donde encontrará el procedimiento a seguir.